¡Ya se nos hizo tarde! No hay duda del orgullo que sentimos por los logros de nuestra familia. Y por la familia, correr de un lugar a otro no es ningún problema. Pero hoy es el día en que debo pensar primero en mí. Y me voy a hacer mi mamograma. Muy bien, mamá. Infórmate sobre el cáncer de seno. Llama al 1-800-4-CANCER.